Dicen por ahí que quien camina estresado y enojado con el público es el periodista Carlos Posada más popular como el halcón y es que cuentan que ya lo tienen hasta la cronía preguntándole que cuando se casa con la chela. En una plática que tuvimos con él detrás de cámara nos contó que si quieren que se case pronto pues que le patrocinen la boda y él con gusto lleva la chela al altar. Al parecer al público de HCH le encanta el chonguengue y quiere ver casado a todos sus periodistas y presentadores sin importar lo costoso que esto salga. Desde Cariela Cáceres se casó con el también periodista Denis Andino y salió preñada todos quieren seguir sus pasos. Y aquí les damos la lista de los matrimoniados y preñados después de Arela y Denis. En primer lugar Carolina Lanza casada, preñada y ya mamá. En el segundo lugar tenemos al periodista Alex Cáceres casado también ya preñado y ya casi papá. En el tercer lugar también le sigue Daniel Urraco casado, preñado y también ya casi y muy pronto papá. Y dicen por ahí que los próximos que podrían seguir esta fila y llegar al altar son las siguientes parejitas. Y en el primer lugar tenemos Alinek y Alex Márquez del programa Ritmo Catracho. En el segundo lugar tenemos al halcón y la famosa chela. Y para cerrar con broche de oro el tercer lugar se lo lleva la controversial presentadora de los espectáculos de HCH, Ana y Pérez y el alero Joche Villanueva. De mi parte les deseo felicidades a todos los tortolitos que forman la familia de HCH y que sigan derrochando, como dice Walter Mercado, mucho pero mucho amor.